Hola, bienvenido a mi canal Ahora vamos a agarrar un T-Rex No, este es mi primer dinosaurio porque ya he caigado Afuera de cámara Empece a caigar afuera de cámara Oh, mira, hay uno A ver A ver si se va para abajo Apúrele, apúrele A ver si se queda atorado en esa roca Oh, oh, ya viene Intento detener dinosaurios para que ataque a mi dinosaurio Y no me ataque a mi Para que no me ataque a mi, pero el dinosaurio si lo va a atacar Pero el dinosaurio es nivel 25, yo no creo que lo va a desmarcar Se está dando la vuelta Oh, está corriendo Ya cuando está corriendo es que ya va bien Ya se va a caer Ven, ven, ven Lo tenemos Vamos De aquí no lloro Estamos de nivel 2 Bueno Ahorita regreso, voy a ir a agarrar carne Y ahorita Lo pongo para atrás cuando ya esté todo Ya esté todo Ya esté todo Ya cuando Este Cuando lo tengan os teme Ya cuando sea de nosotros Porque se tarda como unas horas No sé por qué Lo tenemos Como es nivel bajo Para mí no se me tardó tanto tiempo Pero si lo tiene nivel muy alto Se tarda unas horas Por eso le corté Por eso le corté Pero no sé Yo no pensé que iba a tardar tan poquito Ahora vamos a hacer la montura Para que lo pongo Que lo voy a poner para que me siga No, tú no Oh, acá Este No, este ya tiene la montura Y además Este es un giga Un gigantesado No, voy a matar este Porque no quiero que me lo mate No sé si él No sé si él Es porque no tiene montura O sea no creo que lo pueda pasar Como en mi caso Yo antes de que empezara el video No, ya la había Ya la había hecho Porque sabía que le vamos a agarrar Ya la quita la montura Ya la quita la montura ¿No? No, aquí está ¿Y lo haré? ¿Y me ayudé? Oh Mi armor Tenía que poner mi armor Yo no sé quién es el que se está soundbilyando Pues eso es el gigante ¿Y? Ahora vamos a poner la montura del T-Rex Vamos a abrir las puertas Es nivel 3 Por eso no me tardó mucho en agarrarlo Te dije que te quedas allá A ver, vamos a llevarme a esta puerta Me voy a poner que se quede aquí A ver si no me maté A ver si no me maté A ver si Creo que el Creo que es Ah, es una mujer Es una mujer Tenemos una T-Rex No, le vamos a poner a esta Ahora lo podemos Ya lo podemos Subirnos arriba En los comentarios En la caja de los comentarios Dejen comentarios Como Que nombre le pondremos Es una Mujer Y también en los comentarios Pongan Si Quieren más videos Como este Como este De ARK Una serie Vamos a matar Los comentarios Vamos a matar Los comentarios Para que puedan subir El email Al A la T-Rex Voy a subirle el email Y Pongan que nombre Sería Para este Para este Dinosario Si Si Quieren Manden Denle like Y suscríbanse Aquí no encuentro Aquí no encuentro No veo aquí Diversarios Cerca Ahorita no Vamos a enfrentar Con Dinosarios Altos Porque Está Nivel Dos Cualquier Dinosario Más Alto No La Puede Margar Desbolada Creo Que Aquí Es Una Tortuga O Es Una Roca Ah No Es Una Roca Y Además Si Estoy Veando El S Ahorita va muy lento Porque Está a nivel Bajo Pero Ya Cuando Llen Lleguen Los Llegamos De Niberi Dime Es mejor si estoy cerca del mar porque aquí están los animales menos poderosos Y ya en los bosques ya están los dinosaurios más poderosos, no quiero que no los maten Creo que no veo a un dinosaurio, oh mira que nivel se está No sé, no sé si me la vaya a matar porque es nivel 4 Pero lo que voy a hacer es que le voy a bajar la vida porque tengo una escopeta o algo Y le voy a estar disparando para que le baje la vida y ya no más Le subo al T-Rex y lo acabo con ella para que suba de nivel Creo que fue eso, creo que así sube de nivel matando a los animales Sí Sí, subió de nivel Bueno, le podemos subir de nivel Creo que le va a subir La vida Yo sí tengo que buscar más dinosaurios Aquel grande no porque no la pueden matar también Ahorita nos vamos a ir por los dinosaurios pequeños O que, o los dinosaurios que tienen, que no tan, que no tan, 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 tan Tanto nivel Tanto nivel Bueno, creo que va a quedar de nivel 4 ¡Ah no!...Las piranhas aquí se me olvidó el caso Me vean de las piranhas También me la pueden matar Es el único problema De atar al lado De este que hay piranhas Aquí no se ve No se ve Ni los dinosaurios No se porque tantos Allá, ya todo Todo aquí es área peligrosa Creo que no va a regresar No se porque está yendo Creo que está yendo lento Por lo mismo No tan alto O que estoy bien sacado Porque se cansa mucho Muy rápido Creo que no me quiero ir para los bosques No se por lo mismo La O No se, a la mejor allá habrá dinosaurios Derby, o no, aquel es un dinosaurio carnívoro, a ver, vamos a checar, que nivel, aquel nivel, nivel 4, no, creo que es un dinosaurio, y tengo que tomar agua, porque si no, me muero, no mira, ahí están los que estamos, voy a matar a esta, a ver, no puedes disparar con esta, a ver, no, yo, yo, es mi primer, bueno, es mi primera vez que juego el juego, pero, todavía soy novato en el juego, no, no, todavía no sé muy bien todo, estoy agarrando, esta fruta para que no me muera, ya, hay, hay, Ya en el nivel 4 Y cuando la agarramos fue el nivel 2 Creo que ese sí me la mataría Pero Yo tengo Ah no A ver si no me la mata Ya estoy en peligro No me voy a acercar Me va a matar 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 Corre, corre, corre Es como si El personaje va muy lento No sé por qué No sé si es por Que viene atrás Es que no quiero que Me Me Que ataque Al tirrester No hay Náhuatl peor A ver A ver Ok Ahorita Voy con el dinosaurio Para que Lo maten Se coma La comida Creo que va a matar A este también O voy a dejarlo a él Que lo maten Que pueda subir De nivel Al 5 Lo maten No hay No 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 y si vemos si veo un alfa o algo me voy a ir de aquí porque me lo hago, me puede matar a mi dinosaurio ah esto esta bien, con esto esta en que nivel es este? no me quiero acercar tanto o es nivel 2 me esta atacando a ver, va a comprar, va a comprar es nivel 2, yo soy nivel 4, yo me voy a matar a el no se no me sale no me sale, no me sale no me sale ya nivel 5 ahhh por estos porque corren avate 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 que es mas fuerte ahorita yo no me quiero meter para aca pero hasta aca es lo máximo que me voy a meter con el gigante con el gigante me meto donde sea pero es nivel 25 estos corren cuando uno lo ataca no se porque no se puede dar vuelta con estos si puedes pero se tarda todos los dinosaurios bueno todos los que ya son nivel 5 ahora vamos por este pequeño este pequeño aquella tortuga hay ah no se sienta donde esta el otro ahi esta la tortuga por aqui estamos cerca ahi esta la tortuga no voy a disparar no voy a disparar ahora sube tal este esta vale que toda la de esto de este del de este me voy a tratar de dispararle no, ya se puede a ver, creo que le puede subir creo que no, ah no, también no se puede subir ni igual voy para también mi puerta no, creo voy para también mi puerta no, creo voy a ir por ese pero voy a, yo primero voy a dispararle pero ya se metió a practicar, vamos, que nivel es? nivel 6 como quiera me va a matar, este si me va a matar, este si me va a matar corre 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 corre, corre 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 Corre, corre, no, 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 no Mátalo, mátalo Ay, yo pensé que ya estaba muerto Bueno, yo sí estaba muerto Pero yo, él Bueno, ella Porque es una Una ¿Qué es la subida? Vida No, la comida no creo Y más daño Creo que sí más daño Como Los dinosaurios de acá Sí les dije que acá Están más fuertes En los bosques Que los que están en Cerca del agua Oye, yo pensé que uno Alguien me estaba recibiendo Ahí están Ahí están Y otro Dijo Jario No, no En verdad ahorita Traeba cinco Pero con el La T-Rex Diría No, él Siempre me confundí Oh, son seis No, creo que voy a ir También por aquel Pero creo que aquel fue Sí, aquel fue Como el que me andaba Matando ahorita Tengo que tener cuidado Voy a checar A ver qué nivel es No O mejor le dispare Bueno, como que Aquí están mis otros Mis disparos Ok Mátalo, muátalo, muátalo Nivel Que Creo que era Decinueve Pero no Dijo Que Aquí 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 No hay Aquí Espera Espera Se parece Como De que Estas Guayas También es Mío Le voy a poner Que me siga No, ahorita lo muevo De aquí Voy a ir por esto Ahora por este Voy a poner Que se quede Quieto Pasivo No Ya sé Que me hizo La otra vez A mí Los otros Y tienen Como Tierra Algo Algo De abajo No sé No sé Que es lo que Pero te hacen Lento Te hacen Lento Che Creo que Lento Nivel Que tal Nivel 6 Nomás Uno Nivel Más Y Llegamos Al 7 Ya No Llegamos Al 10 vamos a ver por donde iremos porque yo he visto acá yo creo que voy a ir por aquel que está allá es que como de lejos es muy aburroso no esos corren pero no voy a tener que usar la pistola pero no sé por qué va muy lento aquí se escucha un toro creo que creo que matando a aquel trike bueno es trisorotops pero no aquel trisorotops creo que me vaya pero aquel también es algo pero que cuando te acercas no te hacen nada creo que nivel será nivel 3 no este es nivel 6 solo que va a ser lo peor que va a estar que va a estar vente para acá vente para acá subete subete que va a estar no 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 y en el asia suerte y vex y ya pues ya pues bien y vex y vex y vex Creo que le voy a poner, mira toda esta carne Creo que le va a subir movimiento Este, velocidad de movimiento Bueno esta, ya se ha dicho Vamos a seguir, vamos a nuestro Que es botales Creo que es base en español No quiero caer por ahí No se si porque no hay comido, creo que porque no ha comido A ver le voy a dar comida Estoy bien malo, no le doy de comer, no le doy de comer a mis dinosaurios A ver ¿Cabra? No se si cae Porque aquí el gigantosario no cae Y tiene... Pero ese brinca la... La seta Con... Caminando Este se queda apurado ¿Puedes? ¿Para qué han entrado en esta puerta? So... Creo que puedes hacer lo mismo Con esto A ver, si A ver A ver, quitar la puerta La puerta Ella es... Ella es una... Que es una mujer Que manden en los comentarios Que... Que... Que nombre Le poner Le ponernos Y... Pongan en los comentarios Bueno... Que iban en los comentarios Que si quieren más videos O... Una serie De Ark Y... Si les gustó Denle like Suscríbanse Y adiós No... Te gustó